¡Suscríbete! Estos fueron los más, pues, como decirlo, los más, pues, restables Y pues nada, la verdad que, pues, pienso que me merece como un like La verdad que, pues, dura mucho de encontrar esos packs Y pues los creadores, la verdad que no sé quién sean los creadores Ya que, pues, lo estuvieron compartiendo usuarios que dijeron Yo no lo creé, pero este es un pack de textura muy bueno Que acaba de salir para 0.11 Y como les digo, pues, a quien sea el creador Pues muchas gracias por compartir estos packs de textura La verdad que están muy padres Y bueno, pues, vamos a enseñar a instalarlos La verdad, estos están funcionando en cualquier versión En cualquier build, en cualquier alfa De lo que me hicieron a 0.11 Ya que están todos los bloques actualizados Y bueno, para instalarla, pues, se van a ir al Blood Launcher Que también se los voy a dejar en la descripción Al igual que todos los packs de textura Para si te quieres descargar cualquier Y bueno, para instalar, esto lo hago para los que son novatos En esto de Micro Pocket Edition Simplemente se van a ir a visita del Blood Launcher Ya que lo tengan instalado, como siempre Y que va a estar en la descripción, como les digo Se van a opciones que requieren reinicio Aquí, como les digo, los vamos en paquete de textura Aquí, pues, le damos en Select Y aquí le damos en lo que viene siendo la carpeta Donde se nos haya descargado Si lo descargamos, pues, el pack de textura Que ustedes eligieron desde su Android Pues, está en la carpeta de Online Si, yo en este caso, pues, lo puse en la carpeta Documentos para ubicarlos Como pueden ver, aquí va a ser un poco de spoiler Y, pues, vamos a instalar la Flyflow Y, pues, ya aquí, que se nos va a regresar De esta y de esta Ya nos va a aparecer aquí activado Lo que viene siendo el pack de textura Simplemente le damos hacia atrás Y, pues, nos va a volver a cargar Lo que viene siendo el Minecraft Vamos a esperar un momentito Que nos cargue todo esto Y aquí nos va a aparecer este mensaje Le damos a aceptar Y, pues, vamos a esperar Que nos cargue Como pueden ver, ya nos cargó Lo que viene siendo el pack de textura Vamos a irnos aquí Vamos a esperar Que nos genere el mundo Y todo eso Y, como pueden ver Pues, ya tengo el pack de textura Instalado Como pueden ver, se ve súper padre Y, bueno, como les digo Pues, estos packs de textura Están bastante estables Como les digo Y, pues, iniciamos con estos packs de textura La verdad que me encantaron Y, pues, espero que les guste Ya saben que en la descripción del video Van a estar los links Y, pues, también de Blood Launcher Para si se lo quieren descargar Y, pues, me despido de Androides No olviden dejarme un like La verdad que no les cuesta nada Y me apoyan muchísimo Iniciamos con los packs de textura, señores Iniciamos con el primer pack de textura Del cual, pues, es el Flyflow Como no acordarnos del Flyflow La verdad que está Verdaderamente padre Y, bueno, como pueden ver Aquí está lo que viene siendo Pues, todos los cultivos La verdad que se ven bastante bien Ya saben como este es un mapa Bastante usado Como pueden ver aquí Los hongos tienen un bug Pero, pues, el creador Lo va a ir solucionando Como les digo Pues, es la primera versión Para lo que viene siendo Minecraft Pocket Edition 0.11 Como pueden ver Aquí está todo Y, pues, como les digo Es una Es un pack de textura Muy usado en PC Y bastante, no sé Es como el Minecraft Pero un pulido Muy bonito Como pueden ver Aquí están todos los mobs Aquí los pueden ir observando Como les digo En la descripción del video Pues, va a estar el link Si se lo quieren descargar Ahí está el mini zombie Aquí están las arañas Que se ven hoy Qué feos Acá están lo que viene siendo Los pulpos Allá andan Y, pues, como les digo Ahí tiene bugs Pero está bastante genial Pues, para jugar PvP Y todo eso Como pueden ver Aquí está la TNT Todo muy padre Todo muy pulido Aquí está el barco Como pueden ver Y, pues, aquí anda El maldito Enderman Con los ojos blancos Ahí vamos a verlo Y no me da Los malditos ojos Ahí están Como pueden ver Y, pues, acá están Los diferentes tipos de bloque Como pueden ver Aquí está Pin, pan, pin, pan Todo muy pulido La verdad Que es lo que me encanta De esta textura Como pueden ver Aquí están las lanas Pin, pan Y, aquí Como les digo Las flores son las únicas Que tienen el bug Pero, pues, lo van a ir solucionando Como les digo Aquí están lo que viene siendo Los árboles Y todo eso Como les digo También tiene un problema Con la distancia Como pueden ver Aquí parece que es Que es como lava y agua Y si nos alejamos Pues, desaparece Es algo, pues, un bug Que, pues, yo Les digo que lo reparen Aquí está lo que viene siendo Pues, los árboles Y todo eso Como pueden ver Pin, pan, pin, pan Aquí está el otro árbol Y, como les digo Pues, es un pack de textura Bastante, pues, increíble Y, pues, pasamos Con el siguiente Y, bueno, pues, pasamos Con la siguiente La cual se llama Zero Pack PVP La verdad que está Verdaderamente genial Como les digo Es el Principalmente está modificada Principalmente Las armas Y todo eso Como les digo Pues, es PVP Y, pues, mucho me lo habían pedido Un pack de texturas Para PVP Pero para la actual versión Y, pues, este pack Está verdaderamente genial Como les digo Pues, no es mucho el cambio Es principalmente Tablero Y las armas Y todo eso Pero, como les digo Vale totalmente la pena Como las cañas Ya está modificada Aquí Bien perrona Acá Fum, fum, fum Y, pues, la verdad Que está muy, pero muy padre También el arco Como pueden ver Cambia de color Cuando lo jalamos Y todo eso Cuando lo accionamos Perdón Y, pues, como les digo Pues, principalmente Esos fueron cambios La verdad que Pues, para mí me encanta Y, pues, está muy, pero muy padre Como pueden ver Pero, pues, como les digo Fue principalmente La barra de instrumentos Y todo eso Es un pack de texturas Bastante bueno Como les digo El nombre de este pack Es 0pack PVP Y va a estar en la descripción Del video Para si te lo quieres descargar La verdad que vale Totalmente la pena Así que, pues, vamos a pegarle Al Enderman Aquí Oh, no Me va a atacar Muerte, negro Y, bueno Pues, esos fueron todos Los packs de texturas Espero que les haya gustado La verdad que, pues, a mí me encantaron La verdad que a mí Yo me quedaría con el Flyflow Y el otro pack El cual, pues, se llamaba Suartex F La verdad que es el mejor Y, pues, espero que les haya gustado Ya saben que me pueden apoyar Con un like No les cuesta nada Ya saben que en la descripción del video Pues, va a estar el link De todos los packs Para que se los vayan A descargar y probarlos La verdad que, pues Están verdaderamente geniales Y, pues, que más Funcionando en la actual versión Como les digo Pues, sí tiene bugs Pero, pues, vamos a probarlos La verdad que están Verdaderamente geniales Ya saben apoyarme con un like Si quieren que suba más Estos packs de texturas Ya saben Y, pues, antes de irme Le voy a mandar un saludo Bueno, pues, antes de irme Le voy a mandar un saludo A mi tocayo Uriel El cual, pues Me hizo este, pues Mapa de texturas Que la verdad Le quedó genial Un saludo Uriel Me lo pasó por lo que vi Hiciendo El El Twitter Y, pues, yo también me llamo Uriel No sé si muchos sepan Yo también me llamo Uriel Y, pues Es un dato curioso Que me lo pasó a él Y, pues, la verdad Que muy padre le quedó Estaba bastante sencillito Y, pues, como les digo Bastante práctico Y, pues, nada Espero que les haya gustado Ya saben, dejadme un like Y hasta la próxima, androides ¡Suscríbete al canal!